Si todavía no tienes un método de ahorrar, o tu método no te funciona, seguramente te gustaría conocer una manera fácil y efectiva de implementar. El método que voy a compartir contigo en este video no solo te ayudará a ahorrar, sino también a administrar tus gastos. Todo se reduce a dividir tus ingresos en seis cuentas o seis alcancías. Así es, te quiero hablar de un famoso método de ahorrar proporcionado por T. Hart Ecker. El punto clave en este método es que divides todos tus ingresos de acuerdo con ciertos porcentajes. Por lo tanto, funciona sin importar si tus ingresos son altos o bajos, si tus ingresos fluctúan cada semana o si no recibes un pago regularmente. ¿Cuáles son estos porcentajes? 55% para una cuenta de gastos corrientes. Con este dinero cubres tus necesidades como los gastos por comida, casa, salud, transporte, pagos de deudas, etc. Lo gastas todo durante un mes y si te queda un dinero extra, lo dedicas para las inversiones. 10% para una cuenta de diversiones. Este dinero es fácil de gastar, ya que es la parte de tus ingresos que solamente gastarás en las cosas que más te gustan. Por ejemplo, ir a la playa, comer en un restaurante o realizar tu pasatiempo favorito. Puedes gastarlo incluso en cosas caras, pero ten cuidado para no exceder tu límite de 10%. Otro 10% para una cuenta de inversiones. Este dinero lo dedicas para inversiones, que con el tiempo te generan ingresos pasivos, compra de activos, invertir en bolsa o desarrollar tu propio negocio. No puedes gastarlo en ningún otro propósito, porque solo de esta manera un día serás capaz de renunciar a tu trabajo. Esta es tu alcancía que te acerca a tener una libertad financiera. También 10% para una cuenta de educación. Todo el dinero de esta alcancía la gastas para desarrollarte y obtener nuevas habilidades. Nosotros compramos con este dinero libros, cursos educativos y a veces gastamos más que dicho 10% para este propósito. Invertir en ti mismo es la mejor inversión. Finalmente tenemos 10% para compras más grandes. Este es el dinero que ahorras para el futuro. Con ello, construyes tu fondo de seguridad, acumulas para comprar un auto, realizas reparaciones en la casa o vas de vacaciones con tu familia. El tiempo pasa rápido y este 10% rápido crecerá a cantidades más grandes. Los últimos 5% es para ayudar a los demás. Con este dinero puedes apoyar una institución de caridad, tu iglesia o lo dedicas para comprar regalos para tus amigos. Si no tienes dinero, puedes ayudar donando tu tiempo a los demás, ser voluntario, ayudar en tu comunidad, etc. Lo bueno que hacemos siempre regresa. Estas son las 6 alcancías, que juntos se suman a un 100% de tus ingresos. La ventaja de poner en práctica este método de ahorrar es que gastas solamente lo que ganas. Esta puede ser tu forma de hacer el presupuesto familiar. Además, tus ingresos crecerán con el tiempo, ya que invertir en crear ingresos pasivos y en tu educación va a dar frutos. Nosotros ya lo experimentamos y esta es una gran fuente de motivación. Estos porcentajes pueden variar de acuerdo a las mejoras económicas que vayas teniendo. Un día ya no necesitarás el 55% de tus gastos corrientes y podrás dedicar parte de este dinero para otro propósito, por ejemplo, ayudar a los demás. Bueno, pero ¿cómo puedes ahorrar si no tienes dinero? No te desanimes todavía si piensas que actualmente no es posible cubrir tus gastos corrientes con tan solo 55% de tus ingresos. Puedes poner en práctica este método de las 6 alcancías empezando con un dólar. Lo escuchaste bien. Dividir tus ingresos es un método que puedes aplicar a cualquier cantidad de dinero. Empieza por repartir un dólar entre las 6 alcancías y cada pago aumenta esta cantidad, 5, 10, 20, 50 dólares, hasta que un día podrás hacerlo con todo tu ingreso. Como lo dije en otro video, ahorrar dinero necesita convertirse en un hábito. Necesitas saber administrar pequeñas cantidades de dinero para prepararte cuando vendrán más. Por supuesto, si tu situación te lo permite, entonces ya desde hoy empieza a usar este método con todo lo que ganas. Entonces, ¿dónde acumular el dinero? Si tienes un buen sistema bancario en tu país y te permiten hacer las cuentas sin ningún costo, entonces puedes abrir 6 diferentes cuentas bancarias dedicadas a gastos corrientes, diversión, inversión, educación y ayudar a los demás. La ventaja de tener cuentas es la posibilidad de establecer transferencias automáticas para repartir dicho porcentaje de tus ingresos el día de pago. Puedes también acumular el dinero en la forma tradicional y poner tu dinero en tarros, sobres o alcancías. Tú eliges qué te conviene más. ¿Todavía no estás seguro si este método es para ti? Entonces ponlo en práctica para comprobarlo. Todos podemos encontrar excusas, pero incluso si te falta el dinero, que esto sea una motivación para buscar ganar más. Establece tu sistema de ahorrar y pronto verás los resultados. ¿Qué piensas sobre el método de las 6 alcancías? ¿Es algo para ti? ¿O usas otro método de ahorrar? Déjanos un comentario. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices dando clic aquí y también activa las notificaciones para los nuevos videos dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto!